Lo han prometido que el trabajo fuerte para que ya pueda entrar en servicio al templo alrededor de dos años. Lo veo difícil, pero espero que lo logren. Esta parte yo creo que ha sido la parte más importante que podríamos en primer momento hacer una reflexión de que ha sido una demostración que tenemos que conservar nuestro patrimonio. Dice el dicho, quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Este hace referencia al salón de baile que se ubica en la colonia Guerrero, allí, muy cerca de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, la cual desde el 19 de septiembre del 2017 está cerrada. El sismo del 7 fisuró la cúpula, el del 19 la agrietó y el del 24 provocó que colapsara. Hubo agrietamiento en varias partes de muros, en contrafuertes, pues sufrieron daños con el mismo colapso, cayeron macizos encima, pero el daño principal que creo yo es el que más ha causado preocupación es el daño en el arco sur, las piedras claves se colgaron y pues la piedra clave es la que sostiene todo el arco. Sí ha habido, yo creo, sin duda, les cuido, como aquí les decía, ya de por sí el edificio estaba gritando que se le apoyara, se le diera una buena intervención y se venía trabajando, pero pues con toda la burocracia que a veces se vive, pues no, nunca se logró un trabajo a fondo. Después de los sismos del 2017, el INAH ha asegurado que cerca del 95% de los daños que se sufrieron fueron a templos. Durante estos dos años, las autoridades correspondientes han trabajado en diversos estudios para fortalecer la estructura, que data del siglo XVI. Necesita un trabajo muy profundo, en ese sentido, entiendo que el tiempo que se han demorado pues ha sido necesario hasta cierto punto para ir estudiando las distintas, bueno, primero cómo está bien el edificio, qué es lo que requiere y cómo se le puede atender, de qué manera, de las opciones que hay, cuál sea la más pertinente y a lo mismo tiempo la más que esté al alcance. Pues en sí las negociaciones han sido en buenos términos, sí con un poquito de desesperación, de la comunidad, de nosotros mismos, que lo que ya queremos es tener el templo listo. Lógicamente, pues entendemos que no es cualquier cosa, es la iglesia más dañada de toda la Ciudad de México. La reconstrucción de la Parroquia de Los Ángeles ha traído diversas discusiones de expertos de Italia, España y México. Tras estas conversaciones, el INA comenzará los trabajos el próximo octubre y se pretende que terminen en el año 2021. Hemos planteado tres etapas de reconstrucción. La primera etapa básicamente se constituye en tener todo el andamiaje que detenga todo lo que es la cúpula y el pedacito de cúpula y todos los arcos que están intermedios. Y bueno, esto representa también incluso cálculos para poder ver cuánto es el peso que tienen que soportar estos andamios. Ya se tiene todos los estudios. Está calculado más o menos en el orden, si no me equivoco con esta memoria, pero en el orden de los 25 millones de pesos. Es lo que está calculado en la restauración de Nuestra Señora de Los Ángeles. La segunda etapa será la reconstrucción de la cúpula y la tercera la restauración de los bienes muebles que están al interior. La idea es dejar la iglesia en mejores condiciones para que siga siendo uno de los símbolos de la colonia. Es una estructura arquitectónica que ha dado vida, a pesar de que estamos dentro de la colonia Guerrero, a este lado se le conoce como el barrio de Los Ángeles, ¿no? Le da nombre al barrio, le da nombre al parque de Los Ángeles, le da nombre al famosísimo salón de Los Ángeles. Entonces, es una parte clave dentro de esta comunidad. El entender que hay una corresponsabilidad de la iglesia para poder tener un mantenimiento es importante. La comunidad también. Y parte de nuestro compromiso ha sido también enseñarles algunas técnicas para que ellos puedan conservar su propio templo. Esta restauración es solo una de los 2.340 inmuebles afectados tras los sismos del 2017. Para el INAH ha sido también un largo proceso de enseñanza y de aprendizaje, donde cada momento nos hemos enfrentado a un problema y lo hemos tenido que ir resolviendo. De tal manera que, bueno, ha sido un proceso largo de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!